Bien, continuamos con las noticias y es que los programas de apoyo que mantiene la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID en Guatemala se mantendrá durante el próximo gobierno, así lo indicaron representantes de la misión USAID. Representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID dicen que mantendrán sus programas de apoyo durante el próximo gobierno. La cooperación se concentrará en justicia, seguridad, educación, salud y combate de la corrupción, entre otros. Tenemos una historia aquí muy larga, más de 50 años y estamos trabajando muy cerca con los gobiernos de Guatemala, con organizaciones ONGs de Guatemala. ¿Y programas se estarían fortaleciendo en el próximo gobierno? Los sistemas de salud, educación, estamos, Casey Wheeler puede hablar más sobre nuestro apoyo al sector judicial para capacitar los cortes y cosas así. ¿La corrupción sería también otro de los elementos en el sector de justicia? No, claro, claro. Y eso es fundamental en todos nuestros programas del mundo. Y eso es una cosa tan importante. Y vamos a seguir. Eso es para nosotros, eso es para mejorar los sistemas de justicia también, para apoyar reformas que ustedes quieran. Eso es un objetivo grande para nosotros. Por aparte, Brands dice que USAID, junto al sector público y privado, continuará trabajando de cara a poner en marcha el Plan de la Alianza de la Prosperidad y sus ejes de trabajo.